... Buenas tardes vecinos, bueno, aquí nos hemos reunido para reclamar sobre la urbanización, por ejemplo, yo soy una de las afectadas, por ejemplo, nos han dicho que nos van a desalojar de nuestras casas y bueno, no nos han dicho exactamente dónde nos van a llevar y la verdad eso queremos saber, por ejemplo, a mí mi casa ya me lo marcaron para sacarlo, pero en ningún momento me han dicho de qué tamaño me van a dar el terreno o una casa o algo así, más bien los comentarios que he escuchado dijeron que iban a cobrar 100 mil dólares por la pieza, por la habitación que nos van a dar y nos van a dar para pagar a largos plazos, así que no sé si será verdad o mentira, pero yo la verdad quiero que alguien nos diga de frente las cosas, la realidad de lo que pasa aquí, por eso es lo que hemos venido acá a reclamar y así hay muchos vecinos afectados que no queremos salir de nuestras casas, la verdad a nosotros nos ha costado muchísimo construir nuestras casas y otra cosa, nosotros no estamos diciendo que no queremos pagar la luz y el agua, queremos pagar la luz y el agua, queremos la organización, pero no que nos saquen de nuestras casas, porque al comienzo dijeron los delegados que no se les iba a sacar a la fuerza de nuestras casas, el que quería irse se iba, bueno, eso es todo lo que les quiero decir. Estamos acá luchando por el tema de la organización que a mucha gente le ofrece plata, le ofrece subsidios por la vivienda y simplemente para hacer un negocio inmobiliario que es lo que tiene planteado el gobierno de la ciudad. Y nada, estamos haciendo actividad sobre la organización, el gobierno viene y nos miente y queremos nosotros que se presente Diego Fernández, porque viene con una cosa que miente a los vecinos y nosotros como vecinos y movimiento queremos saber la verdad lo que está pasando. Supuestamente el gobierno está diciendo que se está organizando y es mentira, está haciendo una fachada en el barrio. Gracias. Gracias.